A 7 puntos quedó el Municipal Pérez Celedón tras el empate contra Carmelita. 18 unidades están en disputa en los 6 partidos que restan en la etapa de clasificación. Zaprizas primero con 30, mismo puntaje que Alajuelense, Herediano 29 y Santos 28 en zona de clasificación. Más abajo en quinto lugar aparece Limón con 24, Guadalupe sexto con 22, el Pérez séptimo con 21 y Grecia lo persigue con 19 en octavo. Los generaleños les queda visitar a Cartaginés, recibir a Herediano, visitar a Grecia, recibir a Zapriza, visitan Santos y reciben a Guadalupe en la 20.